Dos bolas, mano derecha. ¡Eh, vosotros! ¡Eh, cuando llame, si te ha caído dos veces, cambia! ¡No! Derecha, izquierda, izquierda. ¡Derecha, izquierda, con tres! ¡Dentro, fuera! ¡Ahora derecha, izquierda! ¡Ahora derecha, izquierda! ¡Abajo, con tres! ¡Cuando ya lo han hecho! ¡Cuando ya lo han hecho! ¡Derecha, izquierda, con tres! ¡Pantalla, abajo! ¡Y a hacer! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡No! Eh... Mána izquierda. ¿Qué te queda a ti? ¡Venga! Venga, prueba otra vez ¿Lo ha hecho también desde el suelo? ¿Sí? Pues venga